Oración de acción de gracias 15 de febrero En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero darte gracias, Dios mío, por tantas cosas buenas que pones en mi vida, y para pedirte que nos sigas cuidando y regalándonos tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de vivir bajo tu amparo y bendición. Protégenos, guíanos, por caminos de felicidad, victoria, milagros y bienestar. Amadísimo Dios, tú eres mi guía, tú eres mi fuerza, y sólo en ti encuentro la paz que mi corazón necesita. Y sé que contigo el día de hoy tendré un día hermoso y colmado de paz, bienestar, propósito y bendición. Dios mío, te doy gracias por todo lo que me has dado y me estás dando. Señor, te pido fortaleza para soportar con generosidad y sabiduría para vencer con inteligencia las contrariedades de la vida. Confío en ti. Confío en ti, Dios mío, porque yo sólo sé lo que quiero, pero tú sabes lo que más necesito. Confío en ti, Dios mío, cuida de mi familia, bríndales tu amor y concédenos un día de paz, éxito, bendición y abundancia. Señor, gracias por permitirme ver y disfrutar de otro amanecer rodeado de mis seres queridos. Gracias, Jesús, por darme la fuerza para continuar, para seguirte proclamando y para tender mi mano a los demás y llevarles un poco de esperanza. Amadísimo Dios, te entrego mi vida, mis sueños, mis proyectos y necesidades. Confío que me darás más de lo que necesito, porque tú eres bueno y generoso. Padre Celestial, elevo esta oración hasta ti, para pedirte que me mantengas a salvo de todo peligro, a mí, a mis familiares, amigos y conocidos. De los caminos sin salida, líbranos del enemigo malvado y de todos aquellos que quieran hacernos mal. Líbrame del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de afecto. Amén.